Hola clase, hoy seguiremos hablando sobre pintura acrílica, tres propuestas distintas para conseguir tres resultados distintos de cómo hacer una transición con pintura acrílica. Si queréis conocer algo más sobre las particularidades de esta técnica, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy seguiremos hablando sobre pintura acrílica y particularmente vamos a hacer mención a ese tiempo de secado tan rápido, lo cual lo hace complicado para conseguir transiciones. Entonces, hoy vamos a trabajar esas transiciones con pintura acrílica. Vamos a trabajar con tres esferas que van a ser nuestra excusa para entender cómo hacer esos cambios de luces a sombra. Esas transiciones sean lo más suaves posibles, lo más limpias, con tres estrategias distintas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo con el pincel seco, con el frotage, cómo podemos hacerlo con la pintura fresca, trabajando la primera sobrepaleta, o cómo podemos hacerla directamente con pincelada, de una manera más impresionista, dándole esos cambios de color en paleta, que es otra de las formas más usuales para conseguir esos cambios, que van a conseguir esos volúmenes suaves, esos cambios de color. Entonces, vamos a trabajar con los mismos colores, con los mismos tonos y principalmente vamos a cambiar esa manera en la que vamos a aplicar la pintura, que va a ser con distintos tipos de pincelada y con tres resultados distintos que nos va a dar cada una de ellas. Vamos a preparar esos colores luces, bases e intermedios, para conseguir esos tres tipos de transiciones con la pintura acrílica. Vamos a trabajar esa teoría del color, que siempre aprovechamos para ir recordando, para ir trabajando, en la cual los colores utilizados serán ese blanco de titanio, un amarillo cadmio, que es una muy buena alternativa como amarillo primario, también podéis utilizar el amarillo limón, el magenta y el azul cian. Dentro de esta disposición, cuando trabajáis con paletas limitadas, lo que yo recomiendo es que, de los colores primarios, que son los que hemos elegido, pues consigamos por lo menos esos secundarios, que nos van a servir para aplacar el color, para desaturar esos colores y siempre tenerlo como costumbre. En este caso, obtendremos ese naranja o ese rojo anaranjado. Cuanto más amarillo, más naranja se hará. Siempre que podáis trabajar con paletas limitadas, será una muy buena manera de trabajar teoría del color y de recordar conceptos que siempre están en la pintura. Como vemos, esa paleta limitada, pues ya nos muestra ese círculo cromático, esa disposición del color. Como estamos haciendo un ejercicio para trabajar transiciones, pues vamos a identificar el color de las esferas. Esa media tinta, por ejemplo, vamos a trabajar con un lila. Hacemos el tono base. El complementario del lila es el amarillo, que es el que le va a desaturar y también a oscurecer, para sacar nuestro tono sombra. El tono de naranja, ya que tenemos una tendencia cálida. Ya tenemos nuestro tono sombra, nuestro tono intermedio, nuestro tono más luminoso. Hemos hecho una escala de valor del violeta. Para comenzar, vamos a dar el mismo tono base, ya que estamos trabajando con pinturas acrílicas. Lo que tendrían en común es esa manera de superponer pintura una capa sobre la otra. Es una pintura fantástica para rectificar. Y para que tengan esa misma base, ese mismo código genético, nos vamos a asegurar de ello dando esa primera capa de tono base. Vamos a pintar también el fondo con esa línea del horizonte para dar esa sensación de esfera y de solidez. Elegimos esferas porque, para explicar transiciones curvas o las suaves, como las que podemos encontrar en una fruta o incluso en un retrato, donde se van modelando los volúmenes siempre con transiciones suaves, pues es uno de los ejemplos que más usamos, porque ciertamente podemos hablar de la luz y de la transición de una manera muy sencilla. Con un elemento tan sencillo como es una esfera, podemos aprender muchas cosas de ella. Ya con el fondo, cuanto más fina se hace la capa, más transparente se hace. Por lo tanto, la pintura acrílica trabaja muy bien por veladura y va sumando el color que tiene con el que tiene debajo. También vamos a ver, dentro de esas tres maneras, una de ellas es con la pintura fresca. Eso quiere decir que los colores frescos aún, tanto en paleta como en el cuadro, pues nos van a ayudar a hacer esas transiciones sin ayuda de retardantes. Esta práctica, si le echas una gotita de retardante, consigues que la pintura se mantenga fresca más tiempo y esas transiciones puedan hacerse de una manera muy ordenada. Trabajamos con el color fresco. Vamos a refrescar de nuevo, por ejemplo, esta de aquí, con nuestro tono base y de esa manera vamos a trabajar fresco sobre fresco, principalmente donde sabemos que vamos a tener ese encuentro. De esta forma, podemos añadir las sombras y como las dos capas de pintura todavía se encuentran frescas, porque hemos tenido esa previsión de preparar los colores, pues podremos ir fundiendo progresivamente para transmitir esa sensación de volumen. Con un pincel seco y de pelo duro, podemos hacer, como hacemos con el óleo, exactamente igual, favorecer esas transiciones, para que se hagan más suave todavía. Tenemos la previsión de trabajar esas luces. Trabajaremos también su sombra proyectada. Tenemos un tiempo limitado. Vemos como ya la pintura va mordiendo. Incluso la superposición de capas puede ser positiva, pero ya no tenemos esos planos tan duros y no vamos a trabajar sobre una superficie que nos está ayudando a conseguir esa sensación, esas transiciones entre las luces y las sombras que se vayan haciendo suaves, sin olvidarnos de esa luz reflejada que es la que viene de retorno de la propia superficie. Entonces, esa sensación volumétrica que la comparamos, hemos trabajado con la pintura fresca, como se podría hacer con retardante, o con la previsión de la que estamos hablando. También, por superposición, va a ir mejorando esa característica. Podemos seguir oscureciendo un poquito más. Tal vez, cuando terminemos todas, podemos intensificar para dar más esa sensación, pero esta es la idea básicamente. Trabajamos esos tres tonos. Los vamos trabajando de una manera ordenada para que la pintura todavía fresca dentro de ese pequeño tiempo. Puede ser 10 minutos, 15 minutos, depende de tanto la humedad como la temperatura de la ciudad en la que viváis, y esa transición pues nos recuerda, solo nos recuerda, porque es una pintura con su propia personalidad, al óleo. Esa manera de hacer esos cambios tan suaves. Vamos a ver una segunda forma de conseguir esas transiciones, que es con pinceladas. Esas pinceladas, por superposición la una con la otra, nos va a dar esa sensación mucho más impresionista, pero siempre llena también de esa sensación volumétrica, que es lo que nos estamos concentrando con una pintura con sus propias particularidades, como es la pintura acrílica. Pues venga, vamos a ir sumando esas pinceladas y vamos a ir trabajando esas transiciones, de una manera algo más impresionista, con esas pinceladas. Vamos a ver cómo nuestro ojo va a ir fundiendo, la una con la otra, para conseguir una transición. Gracias por ver el video. Vamos a ver la tercera forma de aplicar la pintura. Vemos que la pintura acrílica puede ser muy versátil, podemos difuminarla conforme la vamos trabajando y con posteriores capas vamos a mejorar ese capa sobre capa que también se cumple con la pintura acrílica. De una manera muy expresiva hemos visto como esa idea de volumen también se traduce, pero con un pincel de cerda dura y con muy poquita pintura vamos a trabajar también el frotage, que es esas transiciones se pueden hacer con esa pequeña cantidad de pintura. Con la base seca podemos dar esas pinceladas con nuestro pincel seco para dar esas sensaciones de volúmenes de una manera muy sencilla y que encaja mucho con la personalidad de la pintura acrílica de mucha calidad y con un tiempo de secado rápido que eso puede ser también una virtud ya que tenemos esas distintas formas de aplicar la pintura para conseguir esas transiciones. Estamos trabajando base seca, pincel seco con muy poca pintura y esa manera de caer la pintura que tiene pues también está consiguiendo esas sensaciones de volumen, esas transiciones suaves. En los tres casos son las más complicadas con pintura acrílica y estamos barajando esos distintos recursos para poder conseguirla. Como conclusión hemos visto tres maneras de plantear esas transiciones que son transiciones suaves ya que están configurando una esfera con los mismos colores para poder valorar que según cómo vamos aplicando esas pinceladas con pincel seco con la pintura fresca y con la base fresca tenemos los dos opuestos consiguiendo resultados parecidos o con la propia pincelada que como vemos nuestro ojo va configurando esa transición, nuestro ojo siempre nos va a ayudar a que eso funcione y hemos conseguido esos tres resultados distintos con ese mismo concepto en ubicación pero no en aplicación de la pintura acrílica. Espero que os haya resultado útil el ver cómo trabaja Pela Acrílica de estas tres formas distintas. Gracias por quedaros hasta el final de la clase y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.